Muy bien, buenas, bienvenidos. Esta es la novedad del momento. Llegó los números de la inflación. 8.8% de inflación. Esto es, obviamente, datos oficiales del INDEC. Ahí lo estás viendo. Acaba de salir fresquito, calentito. Y la verdad, muchachos, estamos todos felices. Aplausos, vamos. 8, 8. Esto es... Señores, es otro país. Vamos, vamos. Javo, querido, Javo. Esto es lo que se votó, carajo. Vamos, Menem. Vamos, no, Menem. Hoy sí, hoy se puede. Hoy puede gritar, vamos, Menem, vamos, Susana. Hoy se puede. Vamos a bailar a Trump, después vamos a la City. Hoy se puede. Vamos al Open Plaza. Ahí va, mirá, la tachanga. Ahí está. Señoras y señores, ahí está, eh. Dato oficial, 8.8 en abril. Así que menos de dos dígitos, como había prometido. Así que, señores, en casa, yo convoco ya al obelisco. Al obelisco, a la puerta, a la puerta de shampoo. Vamos, aplauso. 8,8. Vamos. Bien, Toto. Carajo. Totito, querido. Bien, Toto. Toto. Gente que decía que te ibas a afanar toda la guita. Mentira. ¿Dónde? No hay un solo antecedente de Toto Caputo llevándose algo. No. Por Dios, ni la lapicera. Ahora digo, con esto, ¿estarán festejándonos, estarán viendo? ¿Habrá alguien en la rosada viendo nos? Hoy ya están todos. Claro, hoy la rosada fue un hervidero. Porque, después vamos a hablar, inauguraron el busto de Menem. Raro el busto, quiero decir. Tenía un pelo medio afro. Escuché cosas. Escuché una barbaridad. El presidente dijo, nunca vivió del Estado Menem. Y estaban todos los Menem que viven del Estado en la primera fila. Es una cosa de loco. Pero un rato vamos a hablar. ¿Pero quiénes estarán mirando?